Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz de que estoy bien, no os mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz de que estoy bien, no os mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Gracias por ver el video.